Hola y bienvenidos al review de ROEX. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos las Flying Eagle Sliders. Son unas ruedas especializadas para el derrape. ¿Por qué? Porque tienen 90 de dureza, tienen mucha densidad, nada de rebote y esto hace que resbale casi en cualquier tipo de pavimento. Son ideales para iniciarte o para seguir en esta modalidad y vamos, que te lleven hasta donde quieras. Flying Eagle Sliders en 76 milímetros y 80 milímetros. Tres colores, en rojo, en amarillo y en azul. ¡Gracias!